Buenos días, buenas tardes y buenas noches gente. Según el horario que nos estén viendo, el día de hoy nos encontramos en el Valle de Calamuchita. Les queremos mostrar dos lugares muy hermosos que vinimos a visitar el día de hoy, porque ya conocimos el Valle de Calamuchita, pero este video en particular les va a gustar. El Valle de Calamuchita tiene muchísimos lugares para recorrer, que nos han quedado pendientes, y hoy nos vamos a ir hacia las alturas, y además nos vamos a... ¡A la playa! Así como lo escucharon, nos vamos a la playa, quédense ahí, que nos mostramos todo. Valle de Calamuchita ¡Suscríbete al canal! Valle de Calamuchita Valle de Calamuchita Valle de Calamuchita La Generación de Energía Hidroeléctrica Fue construido entre 1948 y 1953. El lago es un escenario imperdible para los amantes de los deportes náuticos. Actividades como el jet ski, windsurf, kayak, motonáutica y paseos en lancha son algunas de las propuestas para recorrer este ambiente acuático. Se suman la pesca deportiva y la natación. Valle de Calamuchita 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 Gracias por ver el video 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 Siempre y cuando tomen las precauciones necesarias Mucha agua, abrigo y ropa cómoda sobre todo Creo que ya estamos muy cerquita de la cima Acá hay como una especie de mirador natural No hay baranda, nada Así que si vienen tengan mucho cuidado Estamos súper alto Y se puede ver gran parte de Santa Rosa de Caramuchita Incluso la ruta 5 por la que vivimos Estamos muy alto Ahí les mostramos Ahí como les dice Andre Miren Esto es barranco a barranco Si se caen, chau, no la cuentan Miren la caída Y es una altura importante Son 850 metros Desde el piso Así que es una altura linda Por eso se ve todo Ahí tienen la ruta 5 Todo esto es Santa Rosa de Caramuchita Como ven es enorme Y ese es el río Allá del río La ruta 5 La ruta 225 Creo que es esa Si mal no recuerdo Si no se las dejo por acá abajo Y miren El cordón montañoso Que hermoso que se ve Ahí como disfrutan Que belleza Totalmente Gente Llegamos Ay casi me tiré a ropa Miren Allá atrás Ahí está Ahí Se ve la cruz Y les vamos a mostrar Desde ahí como se puede ver Todo el base de Caramuchita De Caramuchita Y a Miami 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cali? ¿No? Prefiero estar en brazos humanos que en un árbol Vamos Vamos a encontrar con el acceso que es una casa de informes turísticos y un cartel que te indica que acá está el cerro Viacruci y lo más lindo de todo es que... Es gratis, dice ingresos sin costo y acá estacionamiento gratuito de Aesia pero parece que alguien lo corta a dos, es gratuito, no paguen porque no se cobra Eso es lo más lindo y vemos mucha gente con mascotas así que totalmente pet friendly ¡Gracias! 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 Esto como ven es un puente que cruza el río y allá se hace una olla enorme y una playita de arena bien 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 arenosa bien clarita y no vamos a ir para allá porque hay gente con mascotas y perritos y nosotros estamos con acá con Doña Cali Y queríamos ir a Plaza Miami que está atrás de esta plazita pero... ¿Qué pasó? No sabemos por dónde ingresar, no sabemos si tenemos que ir caminando por acá por el río y ya se nos está haciendo un poco tarde porque anochece es muy temprano Bueno, tenemos el sol ya bastante bajo, nos da la cara como ven Habíamos encontrado en Instagram una persona que había puesto que había que llegar con Google Maps que era muy sencillo pero pusimos más y no llegamos a ningún lado, llegamos con una especie de cántrica, había envasas No había forma de ingresar al río, estaba como todo cerrado Entonces no sabemos por dónde tenemos que entrar así que lo averiguaremos bien y se lo debemos De todas formas a lo largo de toda la costa de este río, que es un río hermoso y muy caudaloso, hay muchos espacios de arenita amarilla muy lindo, les vamos a mostrar, les va a gustar Y de aguas cristalinas, así que en verano este lugar debe ser espectacular Y bueno, se preguntarán cómo llegamos hasta acá, llegamos tomando la ruta 228, ese 228 que sale desde Santa María de Punilla Rosa de Calamuchita Perdón, que sale desde Santa María de Punilla Desde Santa Rosa de Calamuchita Desde Santa Rosa de Calamuchita ¿Y así? ¿Así llegamos hasta acá? Así llegamos Vamos a ver Gente, miren lo que es esta playa No, no, es tremenda Es muy linda Un espectáculo, mucha plazita Si bien las tierras son hermosas en verano, a nosotros nos encantan estos lugares venir en invierno porque no hay gente, no hay nadie Muy lindo Ahí les muestro, miren, no hay absolutamente nadie Tenemos todo este espacio para nosotros solos Y qué lástima que hace tanto frío porque el agua se ve re linda también, re transparente Cómo, que tiene una fiesta No, está muy buena Cali no tenía que hacerse chaunchado, cámara No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!